hola a todos y bienvenidos a esta revisión de samurai pizza cats o los gatos samurai como los conocemos aquí en méxico bueno hace mucho tiempo yo era bastante fan de esta serie de caricaturas la verdad es que me divertía mucho verdad era muy divertido era un humor yo siento que era un humor pues muy muy básico muy blanco pero de repente se aventaba su chiste así como que se hace un poquito subido de tono y hace algunos años pues yo descubrí que existía un juego basado en esta pues esta serie de televisión este anime y me llamó mucho la atención sobre todo porque cuando ya me fijé bien en el juego pues me di cuenta que era un juego de platformer acción y dije oye esto sí se puede jugar aún cuando no haya llegado pasó mucho tiempo y afortunadamente hace unos días encontré una versión traducida de este juego y la vez que dije bueno una vez vamos a echarle vamos a echarle de una vez a jugar en los gatos samurai ahora este juego realmente aporta cosas interesantes yo siento y una de las cosas que más disfruté de este juego fue los cinemas los cutscenes no son demasiado avanzados como el cutscene de inicio ninja que iden pero definitivamente te hacen decir entonces te hacen decir guau se ve se ve padre o sea tratan de captar la esencia de la serie de televisión o del anime eso es algo que le aplaudo bastante en algunas ocasiones desde oye realmente este gag si me hizo reír y eso es algo muy chistoso generalmente en un videojuego y sobre todo retro pues no era tan fácil que me hiciera reír algo y si me hicieron reír recordé bastante los personajes poco a poco fueron saliendo estos personajes de nuevo en mi mente y pues estos gags que se que se presentaban entonces es algo muy padre este juego si tú viste la serie esto general solamente se lo recomendaría a una persona que jugó perdón y esto solamente se lo recomendaría una persona que disfrutó la serie en su momento es hace mucho tiempo es muy probable que hace mucho tiempo que no vea los gatos samurái y cuando tú estás jugando este videojuego empiezas a recordar aspectos no como los gags clásicos de la mamá y el hijo que salían cuando los gatos samurái salían volando así disparados hacia algún lugar el gran quesote las explosiones de gran quesote cuando se emputaba y era de no mames yo no me acordaba de eso y es que realmente ya no tenía eso en la mente hasta que lo empezaban en el juego y creo que es algo que hace muy bien trataron de adaptar ese obviamente de manera muy básico ese ese humor y esos cameos hacia los personajes y esto se ve reflejado en cada stage tú vas a tener la posibilidad de escoger alguno de los tres principales gatos samurái y algunos de los otros son como una especie de support que puedes cambiar cualquier momento pero que también dependes de una barra de habilidad para poder ejecutar no puedes romper rocas puedes nadar pues digamos como martillar hacer como una especie de túnel y puedes volar y es algo muy curioso porque realmente los los escenarios están pensados para que utilice estas habilidades por lo menos una vez durante todo el juego una o dos veces durante todo el juego de repente es de a ya sé que tengo que hacer tengo que cambiar de personaje y utilizarlo ahora el juego no está sencillo pero tampoco está muy complicado excepto ya los niveles finales realmente si se siente el incremento de como que va perdiendo un poquito el diseño se empieza a volver como un tema de wey aviéntale más enemigos aviéntale más y si es de espérame tantito cabrón no mames ya es como los son los últimos niveles de megaman x donde ya empiezas a sentir la fortaleza sigma de oye ya siento los guamazos ya no ya no siento el guamazo no siento lo topido cada rato así se empieza a sentir un poquito y tienes que cuidar mucho tu energía porque en algunas ocasiones tienes como que hacer una especie de ataque kamikaze hacia los enemigos sobre todo los jefes y esto es de bueno pues espero aguantar y si te acaba la barra obviamente de habilidad ninja pues si podrías verte pues bastante afectado de hecho algunos de los enemigos finales si me dieron una madriza y obviamente pues tuve que volver a intentarlo sin embargo es un juego que disfruté bastante yo lo recomendaría sobre todo si tienen esta curiosidad sobre los gatos samurai es un juego para alguna tarde tampoco se clave en tanto no se clave en en conseguir el cartucho y que lo voy a poner y la experiencia tradicional o sea no disfruten las cosas de una manera simple creo que entre más traten de no es que son los gatos samurai yo quiero tener el cartucho etcétera o sea está muy padre si lo quieres coleccionar de alguna manera pero realmente el objetivo es disfrutarlo y creo que si eras fan de la del anime lo vas a disfrutar bastante otra cosa que me gustó mucho fue los escenarios cada escenario cambia algunos enemigos se repiten algunos otros no no se repiten sin embargo los enemigos de cada stage hacen algo diferente y algunos de estos son muy grandes aunque tienen una mecánica simple de combate son bastante impresionantes y te recuerdan como en la serie precisamente se presentaban estos digamos robots artefactos y ahora después hay que explotar todo si algunos elementos faltantes en la serie pero dentro de todo siento que trataron de adoptar y de adaptar con la tecnología que tenían tan limitada lo mayor y la esencia la verdad es que es un juego que sí recomendaría un poquito difícil al final pero la verdad es que siento que se disfruta bastante bien y bueno señores esta es la revisión muchísimas gracias por su atención gracias